Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Un pastor integrante del Consejo de Seguridad cuestionó la credibilidad de la supuesta nueva tregua entre pandillas, pues identificó signos contradictorios respecto al mensaje enviado por cabecillas de pandillas y los hechos de violencia en el país. Mencionó que cree que, como ellos mismos lo expresan, se encuentran en una posición muy difícil para ser sostenible, un esfuerzo como el que se hizo anteriormente, dijo Vega, quien dirige una iglesia incrustada en Santa Lucía y Lopango, una zona asediada por los conflictos de pandilleros. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular.